La gerencia de la emisora solar FM En este mes serio se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora Desde muy temprano trabajamos para que usted permanezca bien informado Aquí comienza la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La comunidad informa primera emisión, bienvenidos Muy buenos días oyentes de Solar FM Estéreo Tengan todos ustedes una excelente mañana Hoy es miércoles dos de septiembre de dos mil veinte y a partir de este momento las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales Con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo Acompañamos en la lectura de noticias esta mañana Yorcelis Ortega Y Marta López Buenos días Yorcelis, ¿cómo amaneces? Buenos días Martica, buenos días queridos oyentes Bien, gracias a Dios Desde temprano acompañándoles en Mañanitas Campesinas Feliz, hoy mañana lluviosa en cimitarra, amaneció un excelente clima, pero para estar en camino Desde las once de la noche, quizás once y media Está cayendo agua Así es Yo les quedo durmiendo, lloviendo, ay Dios Bueno, un abrazo para toda la audiencia de Solar 107.7 Quienes están con nosotros a partir de este momento también en Facebook Live En www.solarfm.com.co Hoy tenemos invitado con nosotros Estará con nosotros en representación de la empresa de transporte Cootras Magdalena El señor Jorge Gámez estará con nosotros más adelante contándonos lo nuevo Y todas las medidas de seguridad que esta empresa transportadora en el municipio de Cimitarra Estará llevando a cabo con todo lo que se viene durante el mes de septiembre En estas pruebas que se están haciendo Que a propósito, el día de ayer, hoy no esperen pico y cédula Solamente todos somos los que esperamos como la cordura y la obediencia De igual manera, la protección de cada uno en el municipio de Cimitarra Según el decreto, no se va a llevar a cabo el pico y cédula Pero sí tenemos el pico y placa para quienes viajan a la ciudad de Bucaramanga El día de hoy, miércoles El día de hoy, miércoles, el pico y placa es para el cinco y el seis Bueno, y también tenemos para dar a conocer a esta hora en la mañana A nombre de la alcaldía municipal de Cimitarra Por medio de la Secretaría de Salud Informar los últimos resultados en cuanto al COVID-19 Hasta ayer, primero de septiembre Se reportaron dos nuevos casos positivos Por supuesto, estos casos corresponden a un hombre de 50 años de edad Asintomático en aislamiento obligatorio en casa Una mujer de 26 años de edad También asintomática con aislamiento obligatorio en casa El personal de la salud pública adelantó todas las acciones pertinentes Para la realización del cerco epidemiológico de cada uno de los casos Y el coronavirus sigue siendo una amenaza real para la comunidad Así que continuamos adoptando las medidas de autocuidado Para lograr cuidar de nosotros y de nuestras familias ¿Cómo queda entonces el mapa epidemiológico para Cimitarra, Yorcelis? Bueno, les contamos que el total de las muestras realizadas es de 333 Casos positivos, 147 De los cuales locales son 147 y importados seis Casos negativos, 164 Casos recuperados, 92 Casos activos, 47 hasta el día de ayer Resultados que están en espera, 22 Fallecidos, 8 Hospitalizados, 5 Bueno, baja la cifra de hospitalizados Seguimos trabajando por una cimitarra con progreso social Y pidiéndole a nuestra comunidad que por favor nos cuidemos Sistema informativo Bueno, también llegan a la sintonía de Facebook Live Andrés Huizá Andrey Andrey Andrey, sí, buenos días Andrey Camilo Mateus, buenos días Don Freddy Henao Cruz Blanca Doris López Murcia dice buenos días Bendiciones para todos, un abrazo desde la distancia Alba Iris García Esquinoza también está con nosotros en sintonía Y Mari Castañeda Y Mari Castañeda, gracias por llegar a la puntualidad de seis a siete de lunes a sábado en las noticias solar Atención, la administración municipal con progreso social realizó la socialización del proyecto de acueducto, construcción del pozo profundo y tanque elevado en el centro poblado La Traviata Este personal fue acompañado por el señor presidente de la Junta de Acción Comunal, Julio Morales y diferentes líderes de este importante sector Se espera llevar este servicio de agua a 45 viviendas para más de 200 personas que carecen del preciado líquido La comunidad extiende un saludo al señor alcalde municipal Wilfran Fernando Sabogal Yarse Por tan importante gestión, de igual manera, al honorable concejal Mario Andrés Cortés por su acompañamiento Seguimos trabajando por una cimitarra con progreso social Las seis de la mañana, siete minutos, seis con siete, mucha atención Les contamos a nivel departamental cómo se encuentra el COVID-19 Una cifra récord en un día, ochocientos setenta y siete casos Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas veinticuatro horas Se reportaron ochocientos setenta y siete nuevos casos positivos de coronavirus en Santander La cifra más alta desde el inicio de la pandemia En Colombia, la cifra fue de ocho mil novecientos un contagio Y estamos esperando que por estos días nuestra gente se comporte bien Por favor, el uso del tapabocas es indispensable Para que evitemos en algo el distanciamiento social Y por supuesto, quedarse en casa si no tiene nada que hacer en la calle Buenos días, don Epimenio Reyes Saludos para John Pérez y para Totono en la sintonía Buenos días también para Mari Castañeda Para Yanet Patiño, buenos días Camila David Aida Martínez, Henry Serrano Que están llegando a la cita de Facebook Live Las seis, ocho minutos Más información a esta hora Atención, mucha atención La Administración Municipal con Progreso Social A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Informa Que se hizo la entrega de tapabocas Para personas vulnerables de nuestra comunidad Agradecemos a nuestro enlace del programa Colombia Mayor Quien estuvo presente en esta entrega Y así mitigar los contagios del COVID-19 En nuestro municipio A propósito de Colombia Mayor Se están pagando ya a los adultos mayores Que pertenecen a este programa El subsidio con todo lo que tiene que ver Consuelo Jerez, buenos días Hasta el once de septiembre se realizarán estos pagos Continuamos con más información La Alcaldía de Cimitarra, Santander Les contamos que la Administración Municipal Con Progreso Social En conjunto con el Cuerpo de Bomberos Del municipio de Cimitarra Trasladaron el carro de bomberos Para abastecer de agua A más de doscientas personas Que están careciendo del servicio de agua La comunidad beneficiada agradece este gesto Y así poder mitigar esta problemática Ya que son muchos los adultos mayores y niños Que necesitan de este valioso servicio Por supuesto, Martica Como usted decía Sobre el subsidio de la tercera edad Les contamos entonces Que el pago del subsidio de Colombia Mayor Viene entonces desde el viernes veintiocho de agosto Y va hasta el viernes once de septiembre Estos pagos se estarán realizando De la siguiente manera Son ochenta mil pesos Que corresponden al mes de agosto Y un bono excepcional Por la emergencia sanitaria Que acordó el gobierno nacional Entregarle a cada adulto mayor Que también tiene un valor de ochenta mil pesos En total son ciento sesenta mil pesos En el momento del pago de cada beneficiario Verifique que esté completo Seguimos trabajando Por una cimitarra Con progreso social Buenos días Miguel Antonio Serrano Ortiz Dios le bendiga Bienvenido a las noticias solar Y vamos con más información La administración municipal Con progreso social A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte Informa Los horarios de la reactivación Del transporte intermunicipal Del municipio de Cimitarra Les contamos entonces En esta planilla O cronograma Que se ha dado a conocer A través de Facebook De igual manera Se ha dado a conocer A través de diferentes estados De WhatsApp Cómo se va a llevar a cabo Aunque inició ayer Cómo inició La reactivación Del transporte intermunicipal De Cimitarra Los horarios que estará manejando Cotras Magdalena Las rutas Y mucho más Al respecto De la empresa Cotras Magdalena Nos estará contando El representante De la empresa Aquí en Cimitarra El señor Jorge Gámez A quien le damos La bienvenida A Solar FM Stere A toda la comunidad De Cimitarra A quien lo escucha Muy buenos días Don Jorge Muy buenos días Para la mesa de trabajo Buenos días Para la amable audiencia Que nos sintoniza A esta hora de la mañana Agradecer primeramente Al señor Roque Olaya Que nos ha permitido Este espacio Y muy amablemente Nos ha invitado Para que Demos a conocer A la comunidad Cómo se inicia Nuevamente Esta actividad Del transporte Intermunicipal Agradezco también A las A la Administración Municipal En cabeza Del doctor Wilfred Zahogal A la doctora Marcela De tránsito Y movilidad A las funcionarias De la Secretaría De Salud Por el apoyo Que hemos recibido Para Llevar a cabo Esta actividad Que llevamos Ya paralizada Más de cinco meses Es satisfactorio Que podamos Volver a Iniciar Y podamos Prestar este servicio Que tanto lo necesita La comunidad Cintarreña ¿Arrancaron Con las rutas Que nos Fueron Autorizadas Para La ciudad De Bucaramanga Tres horarios Y a la ciudad De Barranca Bermeja Es satisfactorio Nuevamente Pues Agradecer A los usuarios Que hacen Uso De este servicio Y Tuvimos Bastante Movimiento De personal Gracias a Dios Bueno ¿Qué capacidad La ciudad Tiene cada Buceta Para Prestar este Servicio Y entonces ¿De cuántos Pasajeros Estaríamos Hablando Por cada Viaje? Lo que Se estipula En el Decreto 1168 Del gobierno Nacional Es que Los vehículos Deben ir Con la capacidad Del 50% Que tiene Cada vehículo Capacidad Transportadora Es decir Un vehículo Que Tiene Una capacidad Transportadora De 34 Puestos Solo puede Llevar 17 Pasajeros Contando El conductor Efectivamente La capacidad Transportadora Siempre Está Fuera Del conductor En este Caso 34 Pasajeros Se habla Solamente De pasajeros Y el conductor Pues ya Tiene La O digamos El puesto Que es Para Este Para esta Operación Bueno Hablemos De los horarios Cimitarra O Caramanga Por ejemplo Cimitarra O Caramanga Nos fue autorizado Las 4 De la Mañana 12 Y 30 Del mediodía Y 4 De la Tarda Ayer Pudieron enviar Los 3 Viajes Completos O Igualmente La 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 Población Todavía No No Ha Hecho Uso De este Servicio Al mediodía Viajaron 14 Personas Y en La Hora De la Tarde En el Horario De 4 De la Tarde Viajaron 6 Personas Pues apenas Estamos Iniciando Y Muchas Personas Todavía No Tenían Claro Cómo Iba A Hacer El Arranque De este De este Servicio Pero Por eso Quería Venir A esta A estos Micrófonos A Decirle a la Gente Porque hay Especulación En cuanto A Los Horarios Y Algo Otro Tema Tal Vez No Se Si De Tarifas De Igual Manera Contras Más Verena Le Cumple A La Comunidad Así No Salga El Cubo La Boceta Sale A Las 4 De La Mañana 12 6.30 Del Día Y 4 De la Tarde Efectivamente Si Martica Nosotros Debemos Cumplir Porque Así Está Programado Y Nosotros Siempre Hemos Cumplido Con Esos Horarios Entonces No Hay Problemas Si Solamente Viajan Dos O Cuatro O Cinco Pasaderos Nosotros Salimos Con Esos Horarios Y El Horario De Retorno Para Cimitarra Desde Bucaramanga ¿Cuál Sería Don Jolio? Los Horarios De Bucaramanga Para Cimitarra Cuatro Y Media De La Mañana Diez De La Mañana Y Seis De La Tarde Para Yo Regresa Con Nosotros Don Jorge Una Pregunta Aparte De Tener El Distanciamiento Por Los Pupos ¿Qué Otra Medida De Seguridad Se Está Utilizando O Implementando Como Agencia Como Contra el Magdalena Gracias Por La Pregunta Mira Nosotros Hemos Implementado Este fin Tenemos El Termómetro Láser De Toma De Temperatura Tenemos La Desinfección De Los Vehículos Que Van A Salir Y Pues Ese Obligatorio El Uso De Tapabocas Ahí Se Encuentra El Dispensador De Gel Antibacterial Los Tapetes Para Desinfección De Las Suelas Del Zapato Y Pues Concientizar Que Esto Es Una Realidad Del Virus Está Latente Y Que Debemos Nosotros Tener Esa Precaución Si bien Es cierto Son Medidas Que Se Toman Para Mitigar El Contagio Es Responsabilidad De Cada Uno De Nosotros De Cada Uno De Los Usuarios Hacer Uso De Estos Elementos ¿Esta Desinfección A Los Vehículos Se Hace En Cada Viaje O Cada Cuanto Si Está Programado Y Así Pues Ese Es Una De Los Requisitos Que Nos Da La Secretaría De Salud Que Deben De salir Desinfectados Cada Vez Que Un Vehículo Llega Aquí A Este Municipio Y Para Salir Nuevamente Con El Recorrido Debe De Ser Desinfectado Nosotros Estamos Ya En Contacto Continuo Con La Empresa Que Está Habilitada Para Este Fin Que Es Omega Y Hasta el Momento Pues Gracias A Dios Se ha Venido Cumpliendo Y Reitero Gracias A El Apoyo De La Secretaría De Salud Que Ha Estado Muy Pendiente De Bueno Importante También Entonces Como Se Había Dicho La Disminución De La Cuantidad De Pasajeros También Queremos Saber Lo Que Se Pregunta Las Un Un Incremento En Los Pasajes Bueno Esa Era Una Especulación Que Había Que Se Decía Y Estaba Mal Informada La Comunidad Que Los Pasajes Iban A Subir El Doble Pero Realmente Otra Magdalena Tomó La Decisión De Hacer Un Incremento Muy Bajo El Pasaje Queda Tarifa Plena 35 mil Pesos Bucaramanga Cimitarra Cimitarra Bucaramanga Pues A Barranca Bermeja Queda La Tarifa En 27 mil Pesos Teniendo En Cuenta Nosotros Que La Comunidad En Últimas Es Quienes Realmente Van A Ser Afectados En Esa Parte Económica Entonces Pues Nosotros No Subimos Las Tarifas Como Se Estaba Diciendo Esos Son Los Precios Que Se Estaban Manejando Se Estaba Manejando Una Tarifa De 30 mil Pesos En Tiempos Normales Y Barranca Bermeja De 25 mil Pesos El Incremento Fue De 5 mil Pesos Para Bucaramanga Y De 2 mil Pesos Para Barranca Bermeja ¿Cuáles Son Los Horarios Para Barranca Y 30 De La Mañana Diez Y Media Once Y Media De La Mañana Perdón Y Tres De La Tarde Y De Retorno Sale Seis De La Mañana Diez Y Media De La Mañana Y Cinco De La Tarde Prácticamente Si no estoy mal Son Los Y Y Esta Ruta De Cimitarra La India Ustedes Vienen Prestándola Hace Rato Si Efectivamente Estamos Autorizados Por El Ministerio De Transporte Para Hacer Esta Esta Ruta Y También Nos Autorizaron Hacer Dos Horarios 8 Y 30 De La Mañana Saliendo De Cimitarra Para La India Y 6 De La Tarde Y Regresando De La India Cimitarra 6 De La Mañana Y 12 Y 30 Del Mediodía ¿Qué precios tiene un pasaje de Cimitarra La India? 10 mil pesos Ahí no hubo incremento Teniendo en cuenta que para allá no hay que pagar tasa de uso ni es un bono comunitario lo que se cancela no hay peajes entonces ahí no hubo incremento de tarifa ¿Esos precios son mientras se soluciona la pandemia o después los 5 mil y los dos mil que fueron incrementados en la ruta Bucaramanga y Barranca respectivamente vuelven a la normalidad Martica pues yo considero que si Dios permite que esto vuelva pronto a la normalidad pues volveremos también en cuanto a los precios a la normalidad pero pues por el momento si vamos a mantenerlo teniendo en cuenta que se nos incrementaron algunos costos en cuanto a elementos de bioseguridad el gobierno no no nos dio ningún subsidio de combustible ni de tasa de uso ni de peajes entonces por eso pues quiero que nuestros amables clientes entiendan esta parte Don Jorge bueno este tema de la pandemia hizo que pues también muchos vehículos particulares presentaron estos servicios importante que la comunidad sepa que ustedes como agencia de transporte presentaron un proyecto para volver a abrir como tal para la reactivación que ustedes garantizar que iban a cumplir estos protocolos de bioseguridad esto fue un proyecto libre ustedes tuvieron que presentar una propuesta ¿cierto? efectivamente si esto es en coordinación con la Secretaría de Tránsito y Movilidad y con la Secretaría de Salud nosotros inicialmente presentamos unos planes pilotos y pues esto está ajustado a los decretos que ha despedido el gobierno nacional cumpliendo siempre con todos los protocolos de bioseguridad por eso pues también quisiera hacer el llamado a la a la a los usuarios que hacen parte o que hacen que necesitan este servicio que por favor pues acudan a las empresas que están legalmente constituidas ya que pues nosotros todas las empresas que estamos en este municipio cumplimos con estos protocolos para que la comunidad tenga tranquilidad en su viaje no entremos si en el exceso de confianza pero ahí cumplimos con esos protocolos así que ese es mi llamado para que no utilicen el servicio o el transporte informal cómo fue la situación para los conductores y empleados al general de cotras magdalena durante estos cinco meses bueno realmente pues como bien se sabe esto es una situación que nadie se esperaba y que realmente pues trajo algunos inconvenientes en la parte laboral pero nosotros cotras magdalena mantuvimos la nómina de conductores y empleados y tuvimos el apoyo del gobierno nacional en cuanto al cuarenta por ciento de la nómina y cotras magdalena pues pudo solventar el otro sesenta por ciento pero gracias a Dios pudimos mantener a estas personas con su empleo bueno son excelentes noticias y esperamos que entonces la comunidad que estaba necesitando porque ahorita ya es una necesidad no es un lujo poder viajar sino por necesidades médicas o algo así utilizar el servicio de cotras magdalena que ya inició desde el día de ayer con los horarios cuatro de la mañana doce y treinta y cuatro de la tarde cimitarra bucaramanga de igual manera para barranca bermeja los tres horarios cuatro y treinta once y treinta y tres de la tarde el horario para cimitarra la india ocho y treinta de la mañana y seis de la tarde don Jorge que más debería saber la comunidad de cimitarra con respecto a los servicios que presta cotras magdalena gracias considero que esta era la la información que realmente debería saber la comunidad para que no hayan especulaciones reitero nuevamente mi agradecimiento al señor Roque en cabeza en cabeza de nuestro gerente Hernán Gómez Sanjonero y nuestros directivos del consejo queremos agradecer inmensamente a todos y decirle a la comunidad que nosotros siempre estaremos prestos a servir en este transporte y que esto es algo gradual a medida que haya demanda de personal pues probablemente nos autoricen incrementar más horarios pero por ahora pues estos son los horarios quienes vayan a viajar por favor acercarse y hacer sus reservas porque realmente a veces los cupos son limitados no sé quería también de pronto aprovechar la ocasión para para decirle aquí por medio de estos micrófonos a a las autoridades competentes que realmente hay una un incremento del transporte informal que afecta a las empresas que están legalmente constituidas y que pues requerimos de pronto que intervengan para que nos ayuden a mitigar este flagelo del transporte informal que de paso pues no cumple con ninguna medida de bioseguridad bueno esto sí se ha visto durante todo este tiempo de pandemia pues ahora que ya se está tratando de volver a la normalidad y que ya tenemos una empresa constituida de cimitarra porque ya es muchos los años que lleva con las maternidad en el municipio y que además el servicio en el transporte o el costo del transporte pues no aumentó es la oportunidad para retornar a seguir utilizando este servicio y que además se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad es importante también que tengamos en cuenta que como agencia tuvieron que esperar para que se les aprobara esta reactivación tuvieron que pasar me imagino que propuestas tuvieron que certificarse para poder que los pasajeros llegaran seguros esperemos a ver que suceda entonces y pues muchos éxitos don Jorge Gámez por haber aceptado la invitación de Solar FM Estéreo a contarle a la audiencia como se estará manejando de aquí en adelante el servicio de cotas Magdalena Dios le bendiga igualmente a todos y los amables oyentes Dios me los bendiga y estaremos prestos a cualquier inquietud y a las 6.27 minutos Solar FM Estéreo en cuanto a la reactivación del transporte intermunicipal les seguimos contando otras empresas que estarán trabajando y sus rutas por ejemplo Omega Yorcelis les contamos que Omega en su ruta a Cimitarra Puerto Berrío tendrá el horario de 5 y 30 de la mañana 12 del mediodía y 4 de la tarde Igualmente Cimitarra Bogotá 8 y 45 por la vía Vélez 8 de la noche por la vía Onda y 3 y 30 de la mañana dice en tránsito Contras Ricaurte estará trabajando hacia la India a las 9 de la mañana 12 y 30 del día 3 y 30 de la tarde y de Cimitarra para Barbosa a las 6 de la mañana a las 12 del día y a las 4 y 15 de la tarde Por supuesto que sí Transboyacá Cimitarra Puerto Boyacá a la 1 de la tarde y recordemos que Omega también tenía servicio Cimitarra Medellín de 9 de la noche Bueno, estos son los horarios lo que se estará manejando en cuanto al transporte intermunicipal de este municipio desde ayer 1 de septiembre seguimos trabajando por una Cimitarra con progreso social Escucha, de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión La Secretaría de Desarrollo Comunitario informa a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor que a partir del jueves 28 de agosto empieza el pago de 160 mil pesos correspondientes al mes de agosto 80 mil y 80 mil pesos del bono excepcional para un total de 160 mil pesos Plazo hasta el día 11 de septiembre Cimitarra con progreso social Las 6 con 29 minutos en Solar Estéreo 6 de la mañana 29 Saludo de buenos días para Viviana Jiménez Oscar López Riaña Yuli Joana López Buenos días Paola del Mar Camila David En sintonía Ladis Jacome enviando saluditos a su cuñada que está cumpliendo años hoy María Ávila saludito María Ávila Lema de parte del sobrino y su hermano y su cuñada desde Puerto Boyacá Un saludito de buenos días para María Ávila María Ávila Hernández que sea un día de lleno de bendiciones estaba también desde Lagos Quinta Es que el el feio amaneció más loco que siempre hoy Buenos días Pedro García excelente mañana y para nuestra audiencia que también está en la sintonía desde el cruce de Puerto Araujo Vamos con más información Bueno les contamos que la administración municipal con progreso social a través de la Secretaría de Salud y en compañía de personal de la Estación de Policía Nacional visitaron los diferentes establecimientos comerciales de nuestro municipio Bueno esto con el fin de verificar los protocolos de bioseguridad y recordar la importancia del uso del tapabocas el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos ayer en horas de la mañana recordemos que ya mi turno termina a las 10 de la mañana estuve por el comercio y por la carrera tercera en el sector de la Plaza de Mercado San Andresito las carnicerías todo esto tenía bastante flujo de personas algunas con otras sin su tapabocas entonces recordemos que esto ya es cuestión de cada quien cuidarse de aquí en adelante el uso del tapabocas el distanciamiento es lo que nos puede estar en parte aliviándonos de padecer este coronavirus por favor cada quien sea consciente de que no solamente se perjudica a usted sino que perjudica a más personas que le rodeen un abrazo también para nuestra gente que está en la sintonía de Solar FM Estéreo en el cruce de Santa Rosa Doña Nelly vamos con más información 631 Minuto en Solar FM Estéreo les contamos que profesional de la salud sería la primera reinfectada con COVID-19 en Santander una bacterióloga santandereana que dio positivo para coronavirus en marzo volvió a padecer de la enfermedad en julio la paciente es trabajadora de la Fundación Cardiovascular de Colombia el médico Víctor Raúl Castillo presidente de la Fundación Cardiovascular y del Hospital Internacional de Colombia aseguró que una funcionaria de su clínica tuvo infección por coronavirus en marzo y se contagió nuevamente casi tres meses después de haber resultado negativa se trata de Laura Juliana Torre jefa de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Cardiovascular quien entró nuevamente en julio en un cerco epidemiológico y tras realizar la prueba volvió a dar positivo la infección quedó comprobada con prueba positiva PCR realizada por el Instituto Nacional de Salud en marzo también se le hicieron pruebas serológicas y no quedó inmunizada tuvo infección o más bien reinfección por coronavirus en julio también comprobada con PCR y tampoco quedó inmunizada dijo Castillo en este caso sería el primer el primer caso documentado en el departamento de un paciente que tras dar positivo y recuperarse del virus tiempo después resulta nuevamente contagiada por el momento el Instituto Nacional de la Salud está estudiando si las si los dos infecciones fueron causadas por dos virus con genéticas distintas que es según el infectólogo Carlos Álvarez coordinador de estudios del COVID-19 en Colombia por la OMS la definición de la reinfección con esto nos queda claro de que esto es de nunca acabar exactamente nunca nadie ha dicho que esto no repite esto repite entonces ante esta situación después de presentarse este primer caso de volverse a contagiar a una persona que ya lo tenía nos queda claro y esperamos que nuestra gente entienda que esta situación es seria y que es grave un abrazo para Alba Iris García Espinosa en la sintonía desde el barrio Villa Hernández y Ángela Torres será que no me envió cafecito que no me acordé de usted quien más llega por acá en Facebook Live también se conecta con nosotros Juan Pablo Ariza dice bonito día Martica y Uriel Ariza dice hola Martica buenos días muchas bendiciones hola hola y Freddy González Hernández bendiciones saludos para todas y mi tarra en especial a la familia Gladys Hernández John Arbey Hernández Ludari uff un abracito desde la distancia de parte de Freddy González desde la ciudad de Bogotá para todos los suyos les contamos todo lo que usted debe saber acerca del decreto cero seis cero ocho de agosto del dos mil veinte por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid diecinueve y el mantenimiento del orden público en el departamento de Santander con ocasión del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable adoptando el decreto once sesenta y ocho del veinticinco de agosto del dos mil veinte decreta primero acatamiento del decreto nacional once sesenta y ocho del veinticinco de agosto de dos mil veinte segundo distanciamiento individual responsable tercero aislamiento selectivo en municipios de alta afectación por el covid diecinueve cuarto informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por alcaldes y gobernadores quinto actividades no permitidas sexto cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades sexto cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades séptimo medidas para el comportamiento ciudadano octavo teletrabajo y trabajo en casa noveno toque de queda y ley seca décimo lineamientos departamentales para la contención del covid diecinueve once estrategias doce inobservancia de las medidas y número trece vigencia y derogatorias bueno este decreto también quiero decirles que se ha expuesto en el estado whatsapp solar estado whatsapp personal y facebook en las páginas de la administración municipal donde ustedes los pueden observar para que lean y se enteren a que tienen permiso digamoslo así literalmente y que no deben hacer después de estos días de septiembre teniendo en cuenta que el departamento la gobernación de santander en el decreto hay un pico y cédula por quince días para el departamento pero que a Cimitarra no se le asignó pico y cédula así que se espera que la comunidad sea juiciosita así como veníamos exactamente no necesitamos tener el policía detrás como siempre se dice hay que cuidarnos esto es serio esto es serio las seis treinta y seis minutos Mari López buenos días bendiciones un abrazo también para Yuri quien llega a la sintonía en el whatsapp se reportan buenos días también para Gladys Giraldo Nefer Martínez que deja una rosita que bien Nefer muchas gracias y para Ángela Torres que ya me envió el café si no estoy mal don Epimenio Reyes y para nuestra audiencia que también están en sintonía en la ciudad de Bogotá saludito para Freddy González en Bogotá de parte de la tía Mariela que lo ama mucho bueno como les decimos esto es serio y si no que lo digan las cifras Colombia sufera los veinte mil fallecidos por COVID el Instituto Nacional de Salud reportó este martes ocho mil novecientos un casos de coronavirus en el país para un total de seiscientos veinticuatro mil sesenta y nueve de contagios de los cuales ciento treinta y tres mil ciento cincuenta y cinco personas permanecen activas el reporte también indica que otras trescientas ochenta y nueve personas fallecieron por el virus en el país de los cuales trescientos setenta y cuatro corresponden a días anteriores en Bogotá se registraron ciento once en Antioquia cincuenta y tres en Córdoba cuarenta y tres Atlántico dos Barranquilla diez Cundinamarca fueron cuatro Santander doce mientras que en el Valle del Cauca informó treinta y nueve los otros decesos por la pandemia ocurrieron en Norte de Santander veintitrés Nariño catorce Bolívar ocho Magdalena cuatro Cajeta siete Guajira cuatro Risaralda siete Boyacá uno Caldas cuatro Cauca cinco Putumayo cuatro Sucre cuatro Huila seis Cesar diecisiete Meta trece Tolima cuatro Chocó dos San Andrés cuatro y Arauca uno En cuanto a las comorbilidades recordando que muchos de los fallecidos padecía una o más se mantiene como la de mayor incidencia la hipertensión arterial fueron setenta y un personas que fallecieron padeciendo de hipertensión arterial la diabetes fueron cuarenta y seis EPOC veintiséis obesidad diecisiete enfermedad renal veintiséis enfermedad cardiovascular treinta y en estudio aún se encuentran doscientas dos personas fallecidas en la medición de nuevos positivos en el INSS reportó otros ocho mil novecientos un caso de los cuales Bogotá registró dos mil trescientos treinta y uno Antioquia novecientos trece Santander ochocientos setenta y siete Valle del Cauca setecientos catorce Cundinamarca seiscientos ochenta y nueve Cesar trescientos noventa y seis Meta trescientos sesenta y cuatro Rizaralda doscientos setenta y cinco Nariño doscientos cincuenta y uno Tolima doscientos veintinueve Córdoba doscientos quince Norte de Santander ciento noventa y siete Huila ciento noventa y tres Cartagena ciento cuarenta Guajira ciento veintisiete Cauca ciento veintiuno Putumayo ciento diez Caquetá noventa y ocho Boyacá ochenta y nueve Barranquilla ochenta y ocho y Sucre sesenta y nueve El Instituto Nacional de Salud indica que el acumulado nacional de contagiados es de seiscientos veinticuatro mil sesenta y nueve de los cuales permanecen activos ciento treinta y tres mil ciento cincuenta y cinco casos mientras que los recuperados siguen aumentando siendo a hoy cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete Las personas fallecidas en el país se elevaron a veinte mil cincuenta y dos incluidas las trescientos ochenta y nueve reportadas ayer. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. En veinte minutos las siete de la mañana. Buenos días a la familia Florero Barrera en el punto de Arepita Paísa en la carrera séptima. Gustavo Ardila, buenos días, un saludo mi pueblo querido. Hola, Totono y Norma en el Alfonso López, Onaider Jiménez, saludo, y María Amparo, están en sintonía. Manuel Ardila Santa desde Bogotá. Vamos con la siguiente noticia. Jefe de enfermería se quitó la vida en el hospital San José Infantil de Bogotá. El miembro del equipo médico al parecer utilizó una jeringa para inyectarse una sustancia. Un jefe de enfermería se suicidó en las últimas horas dentro de las instalaciones del hospital San José Infantil, ubicado en la calle sesenta y siete con carrera cincuenta y dos del sector modelo de la localidad de Barrios Unidos en el noroccidente de Bogotá. El hombre identificado como Edwin Osvaldo Valle Romero al parecer utilizó una jeringa que le fue encontrada entre sus manos para supuestamente inyectarse una mortal sustancia que le ocasionó la muerte en cuestión de segundos. Edwin Osvaldo fue encontrado por sus compañeros de labores dentro de una de las habitaciones del centro asistencial. Entretanto, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y unidades criminalísticas del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación arribaron al sitio para adelantar las labores de inspección y traslador de cadáver a medicina legal. La seis cuarenta y un minuto, otra realidad que tiene Colombia y son las masacres. En cuanto a estos hechos, Claudia Bahamón se refirió y rompió en llanto al hablar de las masacres en Colombia. Las masacres en Colombia volvieron a dejar un sin sabor en millones de personas que están en contra de la violencia. Una nueva ola de muertes inocentes indignó a un país que repudia estos actos y está en contra de las injusticias. Por este motivo se creó el evento virtual Un Canto por Colombia, donde más de setenta celebridades se unieron para protestar contra estas masacres y lamentar a aquellos que perdieron la vida en las últimas semanas. En este encuentro, una de las famosas que llamó la atención del público fue Claudia Bahamón, quien se mostró bastante afectada y conmovida durante las palabras que brindó y que estaban dedicadas a las víctimas de la violencia en Colombia. La presentadora no pudo contener las lágrimas y expresar el temor que causa esta situación, al pensar que se puede repetir una y otra vez. De igual manera, Bahamón afirmó que la vida está pendiendo o está perdiendo su valor en el país. Para mí, es un honor rendirles un homenaje a las víctimas de esta violencia enferma que nos despierta cada día con miedo a una nueva masacre. La vida está perdiendo su valor en este país, indicó la colombiana al inicio de su discurso. De igual manera, Claudia tocó el tema de la evidente división que vive el país desde hace varios años y quiso hacer una invitación para trabajar en unión y mostrar la fortaleza que existe entre los habitantes. Unidos somos más fuertes, no importa del lado del que estemos, hoy vale la pena reconocer la importancia de la unión. Si sanamos, las enormes grietas y divisiones que hemos creado, tal vez podamos cortar esa fuente que codicia, que ha alimentado la violencia en el país, puntualizó también la modelo. Claudia Bahamón no contuvo el llanto una vez se refirió a los peligros que corren aquellos líderes y representantes de causas relacionadas con los derechos humanos y los cuidados del medio ambiente. Este momento conmovió a todos aquellos que vivieron de cerca el evento virtual. ¿Cómo seguir como si nada hubiera pasado cuando están matando a tantos colombianos? ¿Cómo podemos quedarnos callados cuando las comunidades sin protección en sus territorios, cuando sabemos que Colombia es el país más peligroso para las personas que luchamos por la protección del medio ambiente? No podemos aceptar esa violencia y ser condescendientes frente a los actos que están afectando las vidas, agregó. Este momento generó toda clase de reacciones en redes sociales y llevó a muchas personas que comentarán sobre la complicada situación que vive Colombia actualmente al ver morir personas inocentes. Las 6.44 minutos en Solar. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Las 6.45 minutos para Manuel Ardila Santa, Yomaira Chaverra, excelente mañana, buenos días, bendiciones. Manuel Ardila nos escribe por acá, pero no todos mueren por coronavirus, sino que a todos los pasan por muerte de coronavirus, esto con respecto a la nota anterior. Freddy González Hernández, saludito para Mariela Hernández, su sobrino. Le envía un fuerte abrazo. Más noticias. Les contamos que en Estados Unidos piden negar extradición a Italia de Salvadore Mancuso. El Departamento de Justicia pidió negar las pretensiones de la defensa del exjefe paramilitar con las que quedaría en libertad. Mucha atención. En cuanto a esta noticia, luego de la petición de la defensa de Salvadore Mancuso ante una corte de Estados Unidos, con la que buscan obligar las autoridades al deportado a Italia o liberarlo para que se desplace por su cuenta a ese país, la administración de Donald Trump busca bloquear esta petición. El Departamento de Justicia de Estados Unidos radicó un documento previo a la audiencia en la que piden negar todas las pretensiones de la defensa del exjefe paramilitar, argumentando que la ley permite mantener bajo custodia federal por más de noventa días a individuos que son considerados un peligro para la sociedad por haber cometido delitos graves. Ante los argumentos de los repetidos fallos en las peticiones judiciales de extradición desde Colombia, el Departamento de Justicia indica que en este momento no se está considerando un proceso de extradición, sino de deportación. Más información a esta hora, por una granizada, 165 familias de Silvia Cauca perdieron sus cultivos. Por lo menos unas noventa hectáreas de cultivos de fresa y cebolla resultaron destruidos tras la caída de una fuerte granizada en el municipio de Silvia, del Departamento del Cauca. El fenómeno natural dejó pérdidas millonarias para unas 165 familias del resguardo de Guambia, además de afectaciones en algunas vías. El balance preliminar fue entregado por la alcaldía de Silvia, luego de hacer un recorrido por cuatro veredas del resguardo, donde cayó la granizada. La se va a continuar con la recolección de información para poder cuantificar las pérdidas. Es muy preocupante para los productores de fresa, que son los más afectados. Nosotros hicimos un recorrido, pero no hemos llegado a todas las zonas. Hay otros cultivos, pero la fresa es la que más se afecta al ser un cultivo delicado, explicó la mandataria. De igual manera, se solicitó el apoyo a la gobernación del Cauca para poder brindar atención a 165 familias que hasta el momento están en el registro de afectadas. Nosotros ya enviamos el balance general y vamos a recolectar todas las informaciones para poder entregar uno general al gobernador. La idea es que se pueda tener el apoyo del gobierno nacional y departamental, algo que voy a plantear en una reunión con el gobernador del Cauca, puntualizó la alcaldesa. En fotografías que empezaron a rotar en redes sociales se observó cómo las montañas quedaron completamente cubiertas por el hielo, al igual que los cultivos y algunos lagos, por lo que también, aunque en una menor cuantía, hubo pérdidas en proyectos de piscicultura. Por el momento, son cuarenta familias afectadas en la vereda Los Alpes, quince en Alto Méndez, ochenta familias en Tranal, y treinta en Jamanbú. Buenos días, Doran Semi, ya en tardecito, pero aquí estoy, bendiciones desde Ibagué, para doña Floricelda Ayala, buenos días, Patricia Quintana, cordial saludo para todos los mitarreños de parte de Patricia, de Gaitanía, sí, departamento del Tolima. Dios los bendiga siempre, un abrazo. Con mucho gusto, seis cuarenta y ocho en Solar. Nos contamos con un aguacero en Medellín, ocasiona varias inundaciones en vías principales. El DRAC reportó inundaciones en los deprimidos de bulerías, la feria del ganado, y los músicos, entre otras vías. Uno de los sectores más afectados es el deprimido conocido como bulerías en Laureles, este sitio está totalmente inundado, y el nivel del agua se elevó varios metros, lo que impidió circulación de vehículos y hasta pone en riesgo a las personas que pasen por el lugar. El otro deprimido, completamente inundado, es el conocido como el de los músicos, entre las calles San Juan y Sorterrado, del río y de la feria del ganado. Otra zona que se reporta con inundaciones en el sector de la avenida ochenta con Santa Gema, también en la calle San Juan con la setenta y uno. Allí los desagües colapsaron, y el agua se está saliendo a borbollones. Lo mismo ocurrió en la avenida Nutibara. Según el reporte de Ciata, las lluvias con alta intensidad se reportaron sobre la zona central de Medellín, Bello, y Copacabana, adicionalmente en Caldas, y el límite entre Envigado e Itagüí. Milena Gámez, buen día, Dios te bendiga. Saludo por acá de cumpleaños, saludos castellanos, que Dios la bendiga, que pasen un excelente día. La saluda Inés, James, Milena, quienes le desean un feliz día. En Santander se trabaja por erradicar el flagelo de la desaparición y el olvido de las víctimas. En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el gobierno siempre Santander participó del homenaje realizado en vida por su lucha, resistencia y persistencia a Flor María Durán, Dioselina Castillo, Carmen Ortiz, Luz Mina, Aura Hernández, Rosalía Sierra, y Matilde Díaz. La actividad es toda liderada por la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, ASFADES, entidades que buscan la construcción de memoria y la lucha contra el olvido de quienes han perdido un ser querido. Nosotros estamos acompañándolos, pero también dando un mensaje claro de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Haremos todos nuestros esfuerzos institucionales para que este tipo de situaciones no se den en el departamento, no surjan nuevamente. Queremos eliminar el flagelo de la desaparición en todo el territorio, ir en búsqueda de la verdad y la reparación, expresó el secretario del Interior, Camilo Andrés Arenas Valdivieso. Debido a la pandemia, las actividades cargadas de simbolismos en homenaje a las víctimas se han realizado de manera individual, con propósito de construir memoria para sus familiares. Estamos exponiendo el mural de la memoria, que resume todas las actividades realizadas en los últimos quince años. Poemas que la familia escribe desde su corazón para las víctimas de desaparición forzada. Además, desde marzo empezamos a trabajar en una colcha cargada de mensajes que tiene doce metros de largo, precisó la coordinadora de ASFADES, Bucaramanga, Aura María Díaz Hernández. La exposición ubicada en la carrera novena, número cuarenta y cinco B cero dos de Villas de Romero, es un espacio para presentar las creaciones elaboradas durante la cuarentena, ampliada por la asociación junto a las familias que continúan en búsqueda de respuestas para minimizar su duelo. Las seis cincuenta y dos minutos en Santander forjaron nueva vida y buen futuro, auxilios de viviendas para las familias desplazadas. Para contribuir al sustento de varias familias desplazadas y que se asentaron en este departamento, el gobierno de Santander ha entregado alrededor de treinta y cinco subsidios de vivienda complementarios para apoyar en la adquisición de un techo digno para sus familias. Además de eso, damos la excelente noticia que el subsidio en este gobierno aumentará cinco mil, cinco millones, cien mil pesos. Es una ayuda importante para las familias que van a lograr el cierre financiero en los programas del gobierno nacional para ayudarles con este granito de arena a poder tener su vivienda en condiciones de habitabilidad y conexiones a servicios públicos dignos, explica el secretario de vivienda y hábitat sustentable de Santander, Fabián Andrés Vargas. Cuando uno es muy niño, no entiende cómo es el manejo, el tener que dejar su casa y recuerdos atrás. Nosotros viendo al fondo de la finca y todo lo que se quedaba allá fue muy fuerte. Eso nos marcó, relata Marta Liliana Saavedra, nacida en La Paz Cesar, quien junto a sus cinco hermanos fueron desplazados por causa de la violencia. Como ella, varias familias fueron obligadas a abandonar sus tierras debido al desplazamiento forzado en Colombia, viendo en otro lugar la oportunidad para empezar a construir desde cero su futuro. A seis cincuenta y tres minutos, don Alzate, el de los chocolates, buenos días, con todas las medidas de bioseguridad, felicitaciones. ¿Está lloviendo? Sí, bueno, de las cosas que uno se entera. Sí, ah, bueno, gracias, don Alzate, oyente de Solar Estéreo, y al señor de los raspados, don Pedro, raspados, el caleño, si no estoy mal, para yo ofrecido y su familia, en la carrera tercera, la familia Ciro Gómez, y Fernando Castaño Castaño, buen día, bendiciones para ti, para todos los cemiterreños, Jennifer Duarte, Milena Gámez, para toda la audiencia que está en la sintonía, a las seis cincuenta y cuatro en Solar. La Dorada reporta a otra persona fallecida, y doce casos nuevos llegan a Caldas, dos mil ochocientos noventa y ocho casos de COVID diecinueve. La la Territorial de Salud de Caldas confirmó setenta y seis nuevos casos de positivos de COVID diecinueve en el departamento, y una persona fallecida por causa de la enfermedad en La Dorada. Atención, mucha atención, en otras noticias, les contamos que casos de coronavirus superan los veinticinco millones cincuenta y un mil en todo el mundo. Más de veinticinco coma cincuenta y un millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y uno han muerto. Se han notificado infecciones en más de doscientos diez países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre del dos mil diecinueve. Sí, señora, muchas gracias, Noemí. ¿Un café? Claro que sí. Seis cincuenta y cinco, con una galletita. Dice por ahí café sin pan, no es café. Mucha atención, las seis cincuenta y cinco, para finalizar esta noticia. Dice que médico conectado a respirador murió tras corte de luz de Electricaribe. Su familia asegura que operarios de Electricaribe no quisieron verificar que él necesitaba estar conectado al dispositivo. La empresa electrificadora o Electricaribe aseguró que por el momento no se pronunciará respecto a los pacientes y recientes cortes de energía en Santa Marta, viviendas de pacientes que dependen del oxígeno para poder respirar y mantenerse con vida. Uno de los casos es el del médico José Miguel Diao David, de noventa y tres años de edad, que falleció después de que operarios de la empresa cortaron la energía de su casa, pese a que según su familia hay una reclamación en disputa por cobros excesivos. Los familiares de Dado grabaron el momento en que llegó el operario a quien le imploraron que no cortara el servicio. Usted sabe que hay un señor ahí adentro que se está muriendo con un respirador. Se escucha en el video. Se les dijo que entraran, que verificaran la situación de salud de mi papá. No se les dio la gana, cortaron el servicio y se fueron, escribió Carol Dau, su hija, el pasado 28 de agosto en Twitter. Después de que el servicio fue cortado, el respirador dejó de funcionar y el hombre murió en una unidad de cuidados intensivos. A pocas cuadras se presentó una situación similar en el mismo sector de Santa Marta, donde vive Carlos Infante, un hombre de 64 años que depende de un concentrador de oxígeno. Debe 31 meses de servicio de energía y asegura que en su condición no tiene cómo pagar. En este caso, por fortuna, a sus vecinos le ayudaron a tener una conexión alterna en su casa y permitir que el equipo siga dándole respiración artificial. Hoy debo 31 meses de servicio de luz y no le veo solución. No tengo plata, me enteré de lo que le pasó a mi vecino. Ese día él entró en crisis luego de que le cortaran la luz. Yo misma abogué por él y les dije que no le suspendieran la luz, pero a ellos no les importó. Expresó en medio de su dificultad para hablar por falta de aire. Debo 5 millones de pesos, eso me tiene acobiado y el problema que tenemos muchos acá es que son cobros excesivos de Electricaribe. Ellos no hacen un estimado y nos pasan la factura, es decir, debemos pagar lo que no nos hemos comido, añadió Infante. Las seis cincuenta y siete minutos en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete de Isipinilla, buenos días, desde el municipio de Landazuri, enviando saludito para su hijo que está de cumpleaños, Jefferson Dubán, Rusi Pinilla, felicidades. ¿Nos vamos con la última? La última información que tenemos, les contamos que una aplicación ayuda a liberar a menor explotada sexualmente en Casanare. La menor estuvo cautiva durante seis meses en un bar de Casanare, hasta que las autoridades pudieron dar con ella tras una denuncia en Libera. Tras una denuncia anónima en la aplicación Libertad, pudieron identificar un bar de Maní, Casanare, donde tenían cautiva a una menor de dieciséis años de nacionalidad venezolana, quien era explotada sexualmente. Durante el operativo realizado por Migración Colombiana, junto a la policía y la aldea de Maní, también encontraron a quince mujeres que se dedicaban a la prostitución, al igual que a los dos administradores colombianos en lugar. Este es el primer caso positivo de la aplicación Libertad disponible en celulares Android y iPhone, la cual también permite, además de denunciar posibles casos de trata de personas, alertar a las autoridades de otro tipo de explotación de manera gratuita. Bueno, se nos acabaron las noticias. Se nos acabó el tiempo, las seis cincuenta y nueve minutos, por un minutico y nos cogió la tarde. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado desde las seis hasta las siete, les reiteramos que Cotras Magdalena se activó desde el día de ayer, estará prestando el servicio para Bucaramanga y Barranca Bermeja, de igualmente para la India. Tenemos por acá una información antes de irnos, a nombre de la Comisaría de Familia, mucha atención, se informa a todos los habitantes del municipio, que desde ayer, en atención a las nuevas directrices dadas por el señor alcalde, se activó la realización de conciliaciones de custodia, alimentos y visitas. Las personas que deseen acceder a este servicio, deberán solicitar la asignación de la cita a través del correo electrónico comisaría familia arroba cimitarra guión santander punto go punto go, especificando los nombres de los progenitores, teléfono y lugar de residencia de cada uno. De igual forma, se debe adjuntar copia del registro civil de los niños y copia de la cédula de ciudadanía de los progenitores. Una vez sea enviado el correo, se les asignará fecha y hora en la que se deben presentar al despacho cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. El tapabocas será de uso obligatorio. Cualquier información al cero treinta y siete seis cero cinco noventa y dos diecinueve, extensión diez sesenta y cinco, diez sesenta y seis, diez sesenta y siete. Bueno, así hemos llegado a la parte final de la comunidad informa, la cita nuevamente mañana, les acompañamos en lectura de noticias, Marta López y Yorcelis Ortega. Feliz día para todos, sigan en programación con música romántica hasta las diez de la mañana, conmigo. Un abrazo para mi gente de triple W punto solar FM punto com punto ceo, y a mis oyentes o TV oyentes de Facebook Live, excelente día. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la comunidad informa, primera emisión. Esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo, la nota musical del